si veían ustedes lo que la gente cuenta lo que si era una cosa como de cómo se llama de miedo en tv azteca de azteca verdad este como que muy pitero las actuaciones muy malas escucharon lo estás confundiendo no era cuando hacían investigación para normal y el de alberco de el de alberto del arco ese también era muy bueno lo que es estaba bueno que la gente cuenta era nada más como actuaciones como una rosa de guadalupe de miedo de miedo exactamente horrible las actuaciones están peor que nuestras actuaciones de los vídeos no son tan mal es que tampoco no somos actores muy bonita esa es la forma de hacernos sentir bien no pues es que no éramos actores y los de la rosa de guadalupe actuaban super no pero ellos si vienen del sea vienen del sea pues actúan súper mal todavía sale la rosa de guadalupe neta antes había uno bien chido que era el de mujer casos de la vino el otro way como se llama la de la vida es una canción dice el día el café no tiene un cafecito no hay uno que era un locutor como dice la canción si como dice la canción y luego y el trabajo al aire ya prestaba la historia estaba el locutor al aire con una cabina güey todos los amigos como platicaba la historia vamos a platicar la historia de mario mayor que le llegaba el mensaje nos platica mario que no sé qué edad y empezaba la se terminaba y luego siempre salía bueno pues ahí quedó y se veía como él como que ya corte y el güey locutor platicaba con sus compañeros de la televisión que está lloviendo con lo de la tormenta tropical o mejor soleado regularmente no soy muy fan de la lluvia ajá pero ya después de la calor si lo no yo sí lluvia 100% 100% es que me pongo prefiero el frío pero pero si no ya sea falta si por el calor o no 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 tuve que brincar un par de charcos se me mojaron las patas pero los brinque con gustos así de en monterrey en coahuila todo el mundo bien contento con las lluvias de las imágenes del río con santa catarina santa catarina sin todo horrible pero se ve chido es una bendición pero que es eso 8 15 8 15 y un río y bueno porque también en monterrey se los andaba cargando el perro realmente o sea la banda de monterrey siempre pues tú sabes por qué los aztecas muy atrás porque los aztecas se instalaron en el valle de méxico y tú 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 fuiste a la primaria claro porque no sé porque venían siguiendo una señal sí bueno la señal era una vez el 20 para dar un nombre tarde ya se sabe pero el valle de méxico es llueve la tierra es súper fértil ahorita pero ahí literalmente había toda la vegetación y el clima precioso si por regularmente eso era lo que generaba los asentamientos la totalmente la escala ciudad de méxico cuernabaca morelos todo todo esa parte güey era el valle carajo chidísimo no sé hay que ir a la escuela más seguro hay que ir a estudiar reprobado que onda muchachos como están bienvenidos y bienvenidas nosotros somos dos cambiados capítulo 198 yo soy el baby duarte y aquí es el gallo galván que pasó de uno que dice y desde laera zan tasa a mucho que no dices lo de los ¿no? sí un vídeo más un dólar menos seguros después de que dice XIXIX como que la edad ya pesa XIXX XIXIX descansado y ya ves que decían hace como dos programas que crean las vacaciones de falta de cuánto tiempo ya hacen falta una causa de que estás trabajando día tras día descansa sábados y los de cuatro meses cada cuatro meses estas vacaciones yo sí diría lo mismo o sea mínimo el año una vueltita a la playa o un buena vueltita y ahora te dicen de esto de la vida no de la vida yo digo que lo legal es cada cuatro meses te tomes un descansito de una semana para mí lo legal es cada dos meses un de cuatro o cinco días cada dos cada dos meses y luego la neta yo estoy bien enfocado en esto y hasta que ya los manda el carajo algún día de estos las está guardando la maldita no bueno ahorita todavía no tengo planes y ahorita todavía a gusto de irte de vacaciones no todavía no tengo todavía no tengo planes de salir de vacaciones enfocado 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 en hacer billetes como los ando haciendo mi angelita aguilar vieron vieron el bolso que traía el bolso rosa de todos cuando lo vieron disney el que traía en italia en el que traía en ecuador en ecuador ecuador ese no vi que era no viste era un bolso hermes tú que sabes de marcas la de los jalapeños no de la marca hermes y es hermes birikini birikini algo así una cosa así bueno hay una no se la conozco hay una actriz que se llama jane birikini birikini que se me hace que te chorearon no estás confundiendo todo es la serie de jane de birkin 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 la dije mal birkin jane birkin así se llama jane birkin no hablar de los birkingos no es actriz jane birkin la marca del bolso hermes ponle jane birkin y la acaban de captar angelita aguilar ella sí tiene sí tiene bueno ahí te va el bolso es el modelo 30 por el tamaño de pues sí el tamaño del bolso y ésta solamente la traen súper modelos como kim kardashian jennifer lópez y ahora ángel aguilar no es nuestra ángel aguilar regalito 64 mil dólares yo creo que si es de el regalito primer primer regalito que yo no sé si sea regalo o no pero ya cuando te puedes comprar que no una bolsa de ochocientos cuarenta y cuatro mil la rosa ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos vale tu bolsa si no pues ya estás en los cielos eso no no güey está bien deprimente eso sí está bien loco yo vi el otro día un en un bonito tiktok casi una bolsa de un pero deprimente no sí porque estos güeyes voy para eso con mi comentario vi un tiktok en donde ya sabes de puedes decirnos cuánto cuesta tu outfit y era de cristian nadal le preguntan por todo su outfit y todo lo que resalta es la cadena o 68 mil dólares una madre así una cadena güey entonces es carnal es la es el dinero que en tu vida vas a ver junto y ese güey se lo gastó en cuánto varía 68 mil no recuerdo exactamente pero era una cosa así de que 68 mil dólares o 168 mil dólares ok 46 mil dólares son 800 varos casi 900 si valía 48 68 pues es como un millón doscientos güey una cadena de un millón pero como lo dice el buen nata en su canción ya ni siquiera se fijan el precio ya es como agrégame esa esa está bien perrona o sea esos compras ya ni 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 ver cuánto cuesta no 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 ver cuánto cuesta pero lo que te digo que eso sí está bien triste como uno anda perreándole para cualquier persona uno y cualquier persona es una mensada de madre con todo perdón de don youtube es una mentada de madre traer lo que vamos a hacer pero recorcho listo ochocientos mil pesos en un bolso sí sí no ya no vale falta como mi peso pluma sus dientes de oro pero si se lo regaló ángel se lo regaló no da lo que no 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 se sabe y yo creo yo creo que es de ella yo creo que es de ella si ella también tiene mucha lana totalmente de toda la vida su jefe es muy es multimillonario sí 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 y ella cuna de oro porque su abuela ya era una rockstar su abuelo y su abuela se atraían lo hago su jefe y ella es tercera oigan hablando de esta ángel aguilar me acaba de enviar un me acaba de llegar un tuitazo un tuitazo te acaba de llegar un bipazo me dijo en el viper ok no como se llamaba el del messenger cuando vibraba un zumbido un zumbido cuando vivía abajo de los puentes claro que van a andar cuando yo era pobre ella es cuando llegó el internet entonces no tenía internet no tenía computadora no tenía nada ni 10 barrios para un ciber no no había ciber todavía solamente si tenés computadora si había ciber pero bueno cada que ibas a ir cada tercer día o así de conectar aquí yo si era bien vicio bueno unicable unicable su cuenta certificada acaba de publicar en medio de la polémica revelaron que casu estaría esperando un bebé de cristian nodal y aquí los detalles y el titular está es este está embarazada casu que está esperando el segundo hijo de nodal unicable certificado y será cierto no sé no se nos agarró a medida pública porque porque ya están saliendo un chorro de cosas alrededor ya están inventando ángel aguilar está embarazada no salió a decir que se había casado en italia con él y que también que ponen pruebas pero prueba de maquillaje y no sé qué y que estaba embarazada y la la o sea la foto de su celular que se veía si se veía una mano con un anillo si viste maxim good side ve enseña esa fotografía y se ve el celular de ángela y nada más un anillito en la mano y un corazoncito rodeando a ver había cosas como que si te dejaban pensando pero creo que como que le hicieron una sesión de fotos de novia hay como una sesión de fotos de novia de un maquillista que se dedicaba a maquillar novias entonces agarraron como ese tipo de cosas como pruebas como de aquí está entonces yo supongo que si te vas a tomar una foto o si vas a hacer una sesión de fotos como novia pues tendrías que traer un anillo de novia o le que no se casaron de lado y está en puro chisme no se casaron ajá pero si podría ser que caso estuviera embarazada si esa vez podría ser si hace un mes todavía andaba copulando es que no baila el muñeco si le echas cuentas atrás todavía estaban en la cama en un pequeño resbaló también ahí hace cuánto que se separaría no yo creo que ya tenían retiros separados nomás que es donde que no dices o sea no se lo sueltas porque sabes que ya se armó con ángela sí entonces ya creo que sería lo más lógico para como presentaron su amor así como que ya tenía un ratito encariñado verdad como que no se veía que era muy nuevo pero como ella dijo que ya era un amor viejo entonces se podía entender que a lo mejor si estaban apenas comenzando pero como que lo de entender de que era viejo de cuando de cuando habían cortado y cuando grabaron como sea como que dijo nos gustamos cuando nos gustamos cuando nos gustamos cuando nos gustamos cuando la que me gusta más es la de de las cohesadas que te di mi amor a cual de todas hechas más lejos esa es tu canción favorita de nadal y la tuya de nadal pero muy lejos eso es que tiene muy buenas notas a ti a dios amor no a mi me gusta una que se llama nada nuevo nada nuevo y empezar de cero que te dejen siempre en el peor momento para mí no es así se llama nada tiene ruedas muy buenas las de antes la neta las viejitas las más chidas sí fíjate que ahorita que decíamos eso de nodal yo sí tengo un amigo conocido y no yo creo que no va a ver esto entonces puedo raspar muebles se fue a despedir de su ex ay no sí como palito de despedida ya sí claro la embarazada despe y la embarazó y la embarazó sí es muy posible totalmente totalmente a hoy día no están juntos él ya tiene su pareja y eso y sus hijos casi se llevan la misma edad porque él ya andaba saliendo con otra persona y casi las embarazó a las dos al mismo tiempo pero en una fue en el palo de despedida y en la otra si era su novia en una de despedida y en otra de bienvenida no es para que te acuerdes llegó ay vengo de una despedida pero bueno no importa que me rifo aquí hay que hacer el trabajo así sí cuando no es que no morir cuántos cuánto tiempo se llevan de diferencia como cuatro horas de lo que voy a comer totalmente y los cinco canciones oiga lo dirás de a ver ahorita yo acabo de revisar hay muchos portales importantes que si lo que se dan su chamba universal tv azteca televisa todos están confirmando dice dice que estaría embarazada casu de su segundo eso sería una joya eso sería una buena salva de tu querida hambriada que hubiera ángel aguilar y te sale que está cristiano al que la embarazó pues porque sigue porque hace un mes un mes y medio que se acostó con ella ni más no no para que haces a mi pregunta es te quedas con nodal o lo mandas al carajo no te quedas pues es que no fue más no fue el tiempo o sea vas a tener a la mano fue tu tiempo embarazada o sea digamos y tú ya estás de novia te quedarías con él pues es que si no estaba así si no dal supongamos que no dal cortó hoy lo hace un mes también con casu no es infidelidad no es infidelidad exacto no hay por además de eso fíjate ponle cuando tuvieron la relación a lo mejor unos tres meses atrás porque acuérdate que no es muy difícil que luego luego al siguiente mes te des cuenta hay estoy embarazada como dos tres meses se lleva los dos tres meses ya ya hay una separación en donde hicieron su bonito corte es que yo no estoy hablando de infidelidad y tú siendo ángel aguilar no te sentirías mal pues porque ya no está en tu año está bien pero de todas maneras tu novio que no te haga daño tu novio tiene a su ex embarazada pero eso es casi lo mismo que no es como lo mismo pero embarazada es que está dentro del otro contrato menos que se la saquen de la panza pero ya está ahí el morrillo casi casi que ven las cláusulas están pensando como hombres pero si sigo yo creo que si hay muchas hay muchas mujeres que si se quedaban con ello no claro me queda claro con nodal si si con cualquier pil trafas además ni que vaya a decir no es que le importa mucho la hija y pues si la otra no le importó la primera entonces una segunda le va a valer que eso a la de mí te acuerdas que este hombre este brother va a andar en problemas de pensión alimenticia vas a ver no claro y aparte como luis miguel de mí te acuerdas no y deja tú la pensión que va a tener que dar top y suelto desde joven desde chiquillo pues sí porque no está grande no tiene que 26 cristian tiene 25 a 26 pero creerlo a luis miguel los traen a pan y se les acabó el panta esa es la neta entonces pero crees que es así de agresiva como para andar ya metiéndose en esos negocios en el futuro porque caso tiene también su su sello su música todos modos sus composiciones yo creo que es inevitable que veas el 50 por ciento de todo lo que tiene un cabrón sobre todo por mis hijos y sobre la fortuna si es una fortuna ya lo que tiene cristianos muchos más les de aquí me toca la mitad bueno va aunque no quieras hacer pedo es ahí está tú es tú salvavidas con eso ya la libres lo que el resto de tu vida nunca en tu vida vas a pisar un bodega horreda así de fácil lo que no no me estoy imaginando porque el hijo de aurrera pero yo ya me estoy imaginando la imagen de crisis nodal en el tendedero de los padres deudores deudores alimenticios como vieron una familia que se casan por la vez que cuando los famosos o la gente que tiene mucha lana si se casan si hay unos contratos así bien específicos de que cada quien los y si hay una separación si te toca una parte y todo pero no me vas a dejar a pie los actores y los cantantes y no entre ellos dos no se va no no digo si existe ese tipo de contratos cien por ciento eso está bien también porque eso es lo mismo lo de lo mancomunado y todo eso cuando te casas o no es un contrato aparte unas cláusulas aparte o sea parte del matrimonio si yo tenemos un contrato que mi carrera y los los bonus de mi carrera de confidencialidad y todo eso lo que la misma shakira le hace afirmar a sus muchachas a sus empleadas de servicio para que se rejara nada exactamente y que les de así que esta semana se hizo viral un voz de un vídeo precisamente de bodega horrera que una familia en colima dice vamos a hacer el súper con mil pesos lo vieron de hecho es la misma familia que ya se había hecho viral antes verdad si es que hay dos vídeos uno con mil pesos y otro con dos mil con dos mil bolas entonces hoy salieron en todo en todas las plataformas y en todo el internet de porque les decían en twitter es que con mil pesos aquí ya con la inflación ya no se ajusta nada en méxico y la más y ellos ellos dos eso es una pareja y con su hijo y entonces dicen en colima vamos a hacer un súper con mil pesos y agarran un madral de cosas güey no manches te lo juro el carrito lo llenan chido aceite cebolla verduras sucaritas pues es que si no con mil barros puede ser una buena despensa todavía pero todo de marca chafa sí o sea de great value para abajo entonces le que le cabe a ver great value es buena güey pues sí pero hay unas peores el aceite de great value es muy buena yo creo que más bien hay una pura marca horrera o sea de la misma no no es que espérate ahora que bodega horrera es walmart ya lo que venden en bodega horrera es great value y ahorrera yo vi el vídeo y si también hay leche horrera todavía hay sí todavía hay marca horrera pero por ejemplo no llevan leche llevan una que se llama no no como ya este no nutri leche que no es leche es este leche de la que sabe con nutrientes de la fórmula láctea con nutrientes o una madre así dice que no es leche y que no es leche que vergüenza que estuviesen hablando haciendo otra leche y una que si la toma no más y pues es que sabía como agua no está rica sí pero es que no es leche no es leche entonces todo el mundo es uno criticando y en tiktok les dice pues claro que llenaste el carrito con mil bolas pero todos sus productos son chafas bueno sí vamos a decir algo neta así hablando en pura plata la neta las cosas de marca saben mejor así clasión o no no hace si ese o sea no hay algunas una su cosa y suco suco sino que la su carita del tiger toño no y hay algunas cosas que se asemeja el sabor que dices bueno pasa o sea no es un ejemplo por ejemplo de great value la pimienta en lo que lo trae compré una es de que bueno no te da vergüenza ir a bodega horrera de que te digan tú eres el locutor 50 centavos un peso unos 50 sacar una lana después de donde a mí sí me da vergüenza yo por eso no voy a bodega porque yo soy las promociones y todos los descuentos no voy a encontrar cómo te va a dar vergüenza no me ha disparado en volver en walmart es casi lo mismo ya no si yo antes también iba puro walmart pero si sabes que nadie se da cuenta o sana pero pero que te pueden hacer o sea que te pueden decir que no eres pobre no te van a decir nada pero o sea vas pasando que hasta se les hace raro no se les cae un ídolo una vez que estábamos haciendo las despensas no sé cómo que se te caiga nomás va a decir a qué jodido estaba pero no se te cae lo sigues queriendo lo quieres con más porque ay mira qué pobre te acuerdas un día que regalamos unas despensas en el programa de la despensa entonces yo llevaba el carrito verdad ya y claro oye bebé una foto y yo chin y lleva puras pastas ni la moderna wey pastas de la estrellita feliz no sé si claro para ajustar más y una foto no votó a nunca te he visto vives por aquí no no uno les quiere llevar su carita si no no les gusta el año cuéntale que mi bebé visitó de toda la azúcar que se va cayendo así de los costales que va llenando una bolsa para decir mire otra bolsa lista para su despensa 2 kilos en ahorrera vende los frijoles en costal wey o sea ni siquiera en bolsita si bien ahí un co como costalillos de como costal wey costal de frijol ahí no en costalote no en costalote sino en así en presentación pitera de compro frijoles para el colegio de una resortera para el de casa el mijo bueno pero si puedes hacer en su bueno puedes hacer medianamente su personalmente que son cosas más gachas si bueno es que si son cosas más por ejemplo lo que tiene decir la cola con lana con la red cola no sabe tan mal como no la voy a probar si no así sabemos no si sabe de la coca-cola si la comparación de la con el no se saca un paro pero se ha comparado la red cola la bicola estaba horrible la escola está menos que de verdad no hay nada si no hay nada que se le asemeje a la coca-cola por al sabor al sabor de la locura y yo he probado pero de todas creo que es la red la que más se parece y la que sí te puede sacar de paro o sea pues si quieres un refresquito haya gusto que se parezcan las de poca no traes más que cinco varos y ocupas algo para que se me bajó el azúcar tú sé fíjate que ahora lo que está de moda no es que no sé si nada más aquí en el rancho en las 3 b es a nivel nacional no hay un chorro en la ciudad de méxico también trae buen producto también trae la nieve por ejemplo está buena del que le conocen 100% 100% la leche de vaca pero que qué marca es no pues es que son marcas de ellos es como las de ahorrera a los de ahorrera ahorrera les copiaron las de cuenta que estos compas hicieron su marca propia de todo y la están vendiendo entonces sabes que ahí está el negociado en la marca propia exacto por ejemplo great value de walmart y eso ahí es donde se meten el convenio de convenio con las diferentes marcas y empresas para que ellos para que el marco en el del marqués también se meten una lanoto hasta un del marqués les hacen a ojos y la ilusión y a la señora bonita güey que se cree bien fifí porque va a cosco y compra su papel higiénico kirkland déjeme decirle señora bonita que nada es una ridícula de primera es una ridícula de primera señora rica compra pétalo o klinex cotonela güey no te quedas viví porque vas con el gol para que no te raspe la cola y en sacas y algodoncito si no llaman las de sam's las de sam's es member en marcar si también también es la mejora pero digo para limpiarse la cola a una señora viví eso lo cuida pero es que ves ahí está tu mentalidad de pobre totalmente después de nuestro episodio de los tres cuadritos que te sigo compro puro klinex cotonela totalmente es que si es la de ahí la cosa es de que yo creo que no creo más bien con más lana tienes cosas más chidas claro cuando no te preocupas por la lana de hasta y que compras lo que es lo que te gusta ahora es tampoco la cosa es exagerar verdad si encuentras una marca de papel higiénico que te que te sirve no está tan tan caro pero es de calidad buena sí pues ahí es no o sea si el chiste es irte a la calidad listo estoy con tres cuadritos queda listo la colita pues con este será o esto pero sabes que yo creo que los ricos no sé no se detienen a ellos yo creo que se fijan más caro bueno pues sí como que he visto y hay gente que nada más ve entre más caro lo agarra y listo bueno yo veo como que compran lo más fifí o sea si los ricos porque no veo no no veo como un no veo un rico así como de haber pues vamos a calar este a ver qué tal comparando precio no 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 más bien como que sea es el que compraba mi mamá siempre y ya y es pétalo y es pétalo y cada rollo sale casi nueve diez bolas güey cada rollo hasta se me hace poquito no un bien a ver 100 entre un 8 ya me tiene vamos a empezar con esto madre santa 8 rollos yo soy padre de familia a ver entre 8 rollos y vale 99 pesos cuánto sale el rollo para que este web y 8 rollos en 99 pesos como a 12 pesos ahí está eso vale cuánto es el 8 rollos 8 rollos en 99 entre 8 cuánto va en 12 puntos 37 está cari sí 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 bueno quién es quién en esta semana hizo un chorro de lana es nada más y nada menos los dueños y los creadores de intensamente exactamente ellos se colocaron como la segunda película disney pixar la segunda escuchen esto la segunda película más taquillera es la secuela verdad es la intensamente 2 la segunda secuela más taquillera de toda la historia del mundo y del cine de los niños a ver me lo puede repetir la segunda la segunda secuela ok más taquillera de todos los tiempos desde que es la primera secuela cuál fue los increíbles 2 ahora nada más ellos le ganaron hicieron nada más y nada menos que en el primer fin de semana 300 millones de dólares en todo pero 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 es en los últimos años o sea está esto de la secuela poco legal a todos menos a los increíbles dos te lo juro te lo juro y bien investigar y ahí te va en puro estados unidos 150 millones de dólares sólo en estados unidos y luego ya en el resto del mundo europa de américa hablarla otros 150 millones estamos hablando de 300 millones es una locura yo creo que yo creo que ni siquiera ellos dimensionaban todo ese pero ver a uno lo bien mencionaba yo tengo una pregunta no yo también si es muy buena la película ya la viste no yo no he visto ni la uno tú ya ya la vi sí pues es que en comparación de que de la no pero es que no es la primera sí pues es que está o sea no yo tengo una teoría a ver yo siento porque no las he visto en el planeta no visto si la uno no la dos yo porque está bien uno porque no tengo niños en mi casa no los haya pero es que sabes que ahora está metiendo historias que son muy compatibles con adultos o sea por ejemplo la de intensamente dos niños no la van a entender porque habla de la ansiedad y habla de muchas sensaciones y emociones y sentimientos que pues no un niño no te lo van a entender no yo no creo yo no es que los genios de intensamente digan no 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 hace una película para niños que no le entiendan hasta que no es que no es como no hombre nombre es como para 12 años en adelante ni la ha visto este menso que le crees que le crees la 1 sí claro la 1 está más para niños si son películas muy buenas de verdad que dices tú ay wey no si vale la pena ir a verlas a mí súper si la 1 mi teoría de donde yo creo que es más el mame de ir a ver lo que todo mundo está viendo lo que siempre pasa en todos lados ya después del tercer día de hoy es mame ya ya es pura moda de los primeros días son los verdaderos que estaban esperando la película y ya querían verla pero los después de la quiero ver y no la he visto pero los de después creo que es más por moda te llama la atención verla o porque todo el mundo quiere ir a verla nombre no no a mí me llama la atención primero porque me gustan las películas y dos porque sí porque la 1 está chida y la 1 está chida quiero ver la 2 porque tú tienes muy poco tiempo para poder ir al cine y quedarte a las premieres informarte no lo no puedes eso por ciento pero realmente estuviese el tiempo si no hay días ya estaría yo interés te interesa entonces es eso te interesa este wey si quiere ver si quieres ver no es por moda pero si te interesara tanto porque no fuiste los primeros días ah bueno pues porque cosas de la vida no he podido piojo piojo no voy a ir mañana voy a ir mañana entonces sí pero si vas de que te formas dos horas la película dura dos horas y hay gente hay gente que se formó más tiempo por ver la película a mí eso lo que a veces me cae gordo que bueno la puedes ir a ver en tres semanas y no va a pasar nada a la película no la van a quitar no lo saló mucho después le harás por ahí un poco pero cuando llegué y vi el cine lleno la neta dije en hambre vámonos de aquí ahí es porque si teníamos las ganas y teníamos la intención de verla nos quedamos pero ya cuando escuché había uno que dice yo llegué desde las 2 de la tarde y eran como las siete y media ya esas alturas imagínate esa locura no dos veces dos veces había tenido que cambiar la función porque estaba formado en las palomitas o sea ya compré mi boleto me fui a formar en la dulcería la dulcería estaba enorme la fila hasta su madre salía de aquí del rancho salía del centro comercial la fila de la dulcería entonces este compa decía cuando yo llegué este tuve que cambiar mi boleto dos veces porque no pues llegaba a la hora y toda la fila seguía entonces tú es que si te la creo en un concierto es que estás bateando dos lados primeramente preguntaste si la película es buena güey o sea eso dista mucho de el mame entero ejemplo barbie barbie hizo 100 millones de dólares en el primer fin de semana este hizo 300 o sea lo doble de barbie ahí te o cuánto hizo barbie si lo triple si lo triple entonces barbie era mucho mucho mame como dice este bueno era mucho de que pues si la puedo ir a ver este fin de semana o el que sea pero todo el mundo vestido de rosa y el mame el mame entratata y esa es una cosa es que la película esté buena y otra cosa es subirte al tren de cuál estás hablando yo lo que quiero saber es por qué o sea porque tanta gente va porque es muy buena o porque están en el mame en el mame en el mame esa es la respuesta para ti porque puede la película estar buena o medianamente buena y eso les vale madre nada más quieren ir a atascarse y el cine porque todo el mundo está hablando de eso porque tienes al niño ahí a un ladito papá papá cuando tiene el niño la presión la presión porque también le puedes decir al niño te compro un helado te pongo una película acá te compro un carrito ya me lo habías prometido si lo puedes convencer pero por ejemplo hay muchos muchos muchas parejas o muchas yo ahí sentí que no porque ahí había muchos niños y yo decía pues desde ahí les hubieran dicho que ya cámara no porque yo sí quería verla yo era el niño que estaba ahí y así quiero acabar me es el mame sí yo también creo mucho que es el mame y eso luego me da un clic pero ahí te va hasta dónde llega la bola del mame que en google registró este fin de semana con la con el estreno de intensamente 2 tantas búsquedas como no te imaginas de qué es la ansiedad peluche de la ansiedad porque hasta donde sé era la emoción de tristeza alegría que más enojo y cual vergüenza vergüenza asco todo eso y en esta nueva película de intensamente se agregan varios se agregan varios entre ellos la ansiedad entonces la búsqueda de google estuvo pero loca de que es la ansiedad como secundas de llamadas y era de las búsquedas más cañonas que locura y no manches y que llega hasta el internet es claro y está bien chido que ya tenemos acceso a esos datos que vamos a google dice y registre esto qué pedo ajá porque que aquí está pasando era tan locura que yo ya traía la película en whatsapp pero se veía bien grabada en el sitio no pero así te lo juro era una sensación y me mandaron un vídeo donde estaba alguien viendo los que me he chivio en una tienda de plantales de para que van a eso no creo que dice para qué se forman si aquí la están pasando en sabe que tienda departamental y yo dije seguramente es la 1 wey porque como no los ubico pero si es una locura si es una de las mayores preguntas fue la ansiedad es una emoción tú que ya la viste o un trastorno es una emoción es una emoción no es un trastorno es una emoción que si la si la llevas en exceso es que no quiero spoiler pero si la llevas en exceso se vuelve un trastorno que no es un trastorno de ansiedad ajá no no él dice que es una emoción como estás triste o es una emoción es que se presenta como una emoción pero trata de abarcar y ahí es cuando ya se vuelve un trastorno de ansiedad que es una emoción una ansiedad una emoción al inicio al inicio de justo de eso se trata la de eso se trata lo que estás hablando tú de eso de cómo se puede convertir una una emoción que es algo como la alegría como la tristeza y si si la pones en exceso wey si solamente te enfocas en la ansiedad se convierte en un trastorno respuesta de google hasta la película respuesta de google la ansiedad es una emoción normal y adaptativa que todos experimentamos en ciertas situaciones te puede dar ansiedad a ti a mí así en cualquier momento nos ayuda a prepararnos para enfrentar los desafíos y amenazas sin embargo cuando la ansiedad se vuelve constante y abrumadora interfiriendo con la vida diaria pues con tu trabajo con tu vida normal puede calificarse como un trastorno los trastornos de ansiedad son de las condiciones psicológicas más comunas y comunes y tratables de estos tiempos ahí está chido porque pues te hacen sentir te hacen ver es que por eso te digo no imagínate el niño con esos tipo de lógica se ha entendido la película como yo no más veía el niño yo no pero la película no le entendió nombre ni más no pero está bien que sí que lo que desde desde ahí y ya metan el niño ya sabe y puedes normalizar un poco el sentir ansiedad porque en un momento estaba como muy entonces ya lo vas como metiendo así poco a poco ya lo normaliza o sea ya sabes que es algo que pueden tener todos y que a cualquier persona le puede dar ansiedad mira aquí mismo aquí mismo ahí te va como puedes detectar si te da ansiedad como tus síntomas del cuerpo palpitaciones tú sudoración yo bueno pero es temblores en los ojos así les ha temblado el ojo así aquí la mano dificultad para respirar o presión en el pecho mareos y que tensión muscular o sea como que digo como que estoy muy sí como tensión muscular de que ya tengo ansiedad te lo juro si la creo si la creo lo que todo lo que acabas de decir en un momento si se te ve la cara permanente hacer en momentos me pasa todo eso nada malo de la respiración es lo que bueno tanto algunas cosas a a mí tú me dices todos estos y la neta a mí no no nada nada no juego presión el pecho dificultar temblores pero es que no es cuando mejor contigo que lo sientas una hora es al mejor pues un momento vamos a ver que vamos a poner de ansiedad de que a lo mejor a tu hija se ha olvidado ir por ella a la escuela y que ya esté la hora y en ese momento ahí es donde empiezas a sudar y se me hizo tarde no sé y que estás no mi niña en esa parte cita pequeñita de tu vida esa ansiedad o es otra cosa a lo mejor hay sentir a lo mejor hay sentista ansiedad pero si son pequeños lapsos cuando ya te agarra todo el día toda la noche ahí es ya tienes un trastorno hay que hacer un disclaimer aquí wey lo estamos platicando como tres carnales que estamos de nada para poder hablar de esos temas desde como lo sentimos nosotros no somos profesionales estamos platicando de algo que surgió que nuestro anterior editor bueno el único que hemos tenido tuvimos uno pero fue un un episodio temporal no dos una que por cierto y la y el otro que hace reciente que nos que nos renunció tú nos renunció porque porque le dio que le dio ansiedad él decía yo tengo que editarles el episodio a ustedes y me da ansiedad me da ansiedad y que es la ansiedad pues todos estos síntomas él se sentía literal ahora supongo que yo so por tener que editar supongo que cada renuncio supongo que cada cuerpo o cada persona tiene como diferente tolerancia no sé a las cosas por ejemplo hay quienes a lo mejor ver una araña les generará ansiedad y hay algunos que tendrán una bronca la ansiedad quienes ya están bien acostumbrados a los catorrazos de la ansiedad y ya se les viene guanga que por ejemplo para uno puede ser algo increíble para ellos es como una mancha es mi joven sí yo con eso desayuno con eso despierto yo con eso despierto mi hijo espérese al rato eso es el infierno sí sí pero cada que cada persona es diferente le decía este compa que yo conozco un cuate que está se encueraba así estaba en la calle déjame te digo déjame te digo ya era diagnosticado ya estaba medicado ya tenía sus sus bonitas pastillas y cuando sentía la desesperación decía él que se sentía incómodo y que le des o sea pero él en cinco sentidos te decía yo sé que la regué pero en el momento sentía que me estaba acalorando lo que me apretaba que me no me dejaba respirar la ropa literal literal y se la quitaba se la quitaba empleo y nosotros de que te está pasando loco son eso que se pues dicen que en playera sin nada sin nada es que el chiste es que le incomodaba entonces por eso lo tiraban de a loco y cuando hablabas con él lo que súper bien sus cinco sentidos y lo explicaba de si es que en el momento me desespera tanto y se me nublaba todo que lo que sentía yo para sentirme bien era quitarme era mi reacción quitarme la ropa a esos niveles si hay una intensa pero si hay que decir algo lo que yo te decía en la mañana hay unos que tienen ansiedad diagnosticada y ok como acá y hay otros que les pasa algo chiquito y que hay ansiedad y tengo ansiedad entonces esa es esa emoción la van como alimentando como regando como la plantita y ya según ellos tienen ansiedad güey para su bonita su gestión como no dijimos cómo se llama cuando tú te crees tus propias enfermedades que se llamas autos no 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 si se llama es hipocondriaco con eso es o sea como que como ya viste o escuchaste o leíste algo si a huevo yo tengo ansiedad y lo mismo siento que pasa también con la depresión siempre dicen siempre es que ando deprimido y traigo depresión y ok bueno estás triste o tienes depresión si se siente que hay como se le va mucho a la generación de cristal y lo que yo le decía este copa es que le trae le trae durísimo y lo que yo le decía lo más gacho es que después te la crees o sea que a lo mejor inició de pura de agua de pura moda y es que yo sí siento igual que tú pero después de los dos meses que andabas disque sintiendo entonces ahora si te piensa entrar como no sé si es algo como psicológico de que tanto que te está repitiendo se entra a la depresión de verdad entonces peligrosísimo este va un episodio pequeño de ansiedades que trataba de recordar porque pues a todos nos da yo dije cuál es el mío cuando acabamos de grabar el episodio de paco stanley a mí me dio ansiedad a unos minutitos y hasta que dije oye no como que la regamos y tal porque dijimos nombres o sea no no propios sino si nos fuimos este muy específicos y a mí me me dio un poquito de ansiedad güey porque dije no era miedo exacto no era miedo miedo no 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 ahí tenías miedo miedo es están aquí afuera y ya traen un rifle ese es miedo tengo miedo papá no en ese momento yo sabe que no corre a peligro no tengo miedo pero tengo ansiedad de eso le digo que lo que lo edite no le digo que lo edite ya o sea no tenía un peligro constante en ese momento pero si me sentía ansioso así es esta buena vez es lo que pasa cuando tú ves todas tus deja de ver esas más sí sí claro sí hay méxico sea horrible se acuerdan en que en león guanajuato bajaron a dos mujeres y dos a tres no son un bebé como dos bebés en una vecindad cuando dos menores entre ellos un bebé la semana pasada o antepasada es que ya agarraron a cinco de la guardia nacional así así me aventé todo el chisme así la yo solo y lo de lo de la guardia nacional que llegaron cinco así como con hasta con unas bolsas y no sé qué y volvieron a salir si hasta ahí yo es lo único que su checa esto me va me aventé la cronología y dije no ahí sí la neta si te dio ansiedad no posible totalmente están en la colonia insurgentes en león guanajuato y están ahí como se puede desvivieron a cuatro mujeres y dos bebés una de tres meses y un niño de dos años a la madre de eso se acabaron los tiempos donde los señores ya saben donde a las mujeres y los niños no respetaban eso ya se acabó esos tiempos antes y antes de decir ni hablamos de la familia no 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 hablamos dicen que lo dejaron de respetar porque las mujeres y los niños sí son los que dejaron de respetar ese acuerdo se involucraron las mujeres y los niños en el negocio entonces desde que tú ya estás metida aquí que de qué estás hablando o sea cómo te voy a respetar si tú en cualquier momento sacas y trácatelas pero pero supongo que eso es realmente con los que trabajan con ellos porque te acuerdas que se desvirtuó y es así de ya hace poquito hace poquito no me acuerdo pero porque en méxico bajaron a un niño te acuerdas que como que lo intentaron así en guajaca y le dispararon lamentablemente el niño en el momento este está muy grave falleció el que decía que no me quiero y después aparecieron unos este destazado y decía y el mensaje con los niños no entonces ahí todavía dice palabras diferentes a lo mejor depende de quién sea depende con quién se vaya pero lo mejor es halcones ya ves que a los niños podría ser 8 de sí de halcones pues horrible hay la entrevista de uno de los sobrevivientes de la masacre de león y entonces dice que ahí donde vivían ellos había salido y imaginen esto pero a ver entraron o sea digo estaban ellas que haciendo o qué ahí te va estaba el papá de familia y estaba su nieto y la esposa de su nieto y los dos bebés ok ya su nieto la esposa de su nieto yo soy el papá y los dos bebés y su esposa del papá de familia más sus dos hijas fueron a comprar cena así estaban que no estaban en el domicilio llega la guardia nacional y les toca y les dice a ver saquen las armas no no forzaron la puerta porque traían llave porque quién sabe los de la guardia los de la guardia nacional ese es el testimonio del sobreviviente de uno de los dos sobrevivientes entra la guardia con sus armas a ver dónde están las armas y que no hace que que la mata y que le dijeron a ellos no tenemos armas pues no no tenemos armas revisen no tenemos armas y cómo entraron no es que acabamos de detener a unos pelados que venían a desvivir los a ustedes por eso y les quitamos la llave les acabamos de salvar la vida pero dónde están las armas si no nos los podemos defender le dijo el señor no tenemos armas señor guardia nacional no tenemos armas revise revise revisaron no había nada de armas se salen entonces pues se quedan adentro diciendo cómo que había cuatro pelados allá afuera que nos querían desvivir como que pasa es que sacaron en la llave o sea que y entonces se fijan en el vídeo pero poquito después regresan los que de verdad los van a bajar pero antes de eso llega la señora esposa del jefe de familia y sus dos hijos se va a la guardia nacional y sigue el vídeo y en el vídeo se ve como después llegan otros tipos y son los que antes de llegar los dos tipos llega la señora con la cena y con las dos señores con las dos hijas pues las estaban esperando entonces llegan está en la mesa puesta y todo entonces vamos a comer entonces ya estaban todos ahí dentro de la casa no que vamos a comer empiezan a servirla a los taquitos y todo eso pero para esto antes dice pues qué pasó viejo no pues es que vino la guardia nacional que si tenemos armas que no tenemos armas y se llevaron cosas como pues si se llevaron una bolsita con tres mil pesos que era para un bautizo de no sé quién que se van unos lentes unos celulares y o sea que le robó la guardia nacional según él no suena en pies cabellado empiezan a comer y ahora sí los madrazos en la puerta para papá se asustan y piensan que van por ellos ya desde ahí uno piensa porque huiría si tú eres el jefe de familia corre el jefe de familia y el nieto y no será porque los dos varones los dos varones y las mujeres se quedan ahí y es cuando sucede la más y los dos varones se suben a la azotea entonces entran los cuatro pelados estos y empiezan a abrir fuego ya pasa lo impensado que entonces desviven a sus dos hijas del señor jefe de familia a su esposa y a la esposa de su nieto ya y él y su nieto están en la azotea y a los niños y a los o sea entonces se puede y entonces la otra pero cuál otra había otra no había otra mujer si la que te dije que es la esposa de la esposa de su nieto también a ella estaba en abajo las que fueron por la cena la señora en las dos hijas y la esposa del nieto que estaba arriba el nieto y un niño de dos y una bebé de 3 y ellos de quién eran del nieto y ellos quién es y de una de las hijas si se confiaron y dijeron nada más vienen por nosotros no nos van a ver a ellas las van a ignorar y listo cuando estaban en la azoteca empezaron a escuchar y no te vuelves lo dice el señor de familia ya bajé ya estaba toda mi familia desvivida y le hubiera quedado para que me dieran a mí claro la verdad es porque corrieron es porque algo debía en la entrevista el señor dice el señor dice y usted sospecha de alguien señor si responde fulano porque él tiene todo claro tienen todos los datos cuando tú sabes y sospechas no y lo dice bien categóricamente si fulano de tal porque este trabaja para fulano de tal y este trabaja con fulano de tal esos fueron y además además pensarías en el momento en el momento de toda la acción pensarías hay y porque no salvo también hoy no se llevó a las señoras y la subieron porque pensaron que a ellas no les iban a hacer nada claro así que iban a buscarlo a ellos van por nosotros dos porque porque debemos porque porque hicimos algo y ahí estaba todo ese es la masacre de león y pues parece que ya aprendieron a cinco de los guardias nacionales que o sea tú como dices va a la guardia nacional revisan sellar más se salen y enseguida llegan y se los sacre no sabía pero pero para esos niveles yo me imagino que se ha de estar bien involucrado no o sea como para que a los malandros les valiera a queso la familia se han de verde debido bastante o sea que ya está bien loco el tema o sea ya no hay respeto de lo que decimos ahorita ya no respetan la verdad nada 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 yo nada más me quedo pensando el niño de dos y la bebé no exacto no es que o sea como puedes tu humano o sea así así no no olvídate baby ellos ya están deshumanizados aparte de lo que ya traen encima o sea tienes que traer un montón de ya te diste el motivo hasta el dedo para que para ese momento pero aparte ya están deshumanizados o sea ya es como un carnicero o sea es de que una vaquita más llega la vaca viva llega la vaca viva y la desvives fácil sin que sin que te duela nada yo creo que llegan a ese nivel de conciencia bueno de inconsciente dijo uno en entrevista que que era como comer dijo al principio claro que con todas las sustancias que te metes lo haces más fácil pero a partir del segundo tercero ya de la práctica que llevas con esos tres se te empieza a ser normal y él contaba llegó un momento en que es mucho más fácil que comer así deshacerte de ahí claro deshacerte de algún trabajo pero como el trabajo de la mirándolo así imagina el del muertero o sea en cualquier momento a cualquier que se estaba echando su conflicto a un lado del muerto el embalsamado no podría ni siquiera verlo siendo si sabes menos abrirlo sacarle el pulmón y drenar echarle a tu cereal mientras estás haciendo eso cuando ves eso ves a la familia pues como dice gallo ya ni sientes nada no ves nada cuáles bebés ni que en tanto no ves eso ya no más disparas y si te vas y si te vas y vamos a luchar me vas a cobrar y vas a cobrar unos tamalitos ahí porque vas a quiera cobrar entre más lo haces más los normalistas lo que quiere que sea si se dice y hubo otro loquito en celaya guanajuato que yo cuando vi la noticia dije esto no es cierto vamos a terminar con ansiedad el titular era desvive a menor de edad porque quiso bailar con su esposa yo dije no porque quiso bailar con su esposa porque desvive hombre desvive a menor de edad que quiso bailar con su esposa en unos 15 años yo dije no es cierto posco que sí entonces pues investigue porque para no para no regarlo en unos 15 años en una comunidad de celaya guanajuato o estaban todos en el bailón a uno de los morrillos es mozalvetes de 16 años se le sube las cucharadas así no saca bailar a la doña lupe a doña lupe la vio muy buena estaba de buenos bigotes todavía no 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 digas de señora pero que nada es que yo me imaginé las de 60 dije pues no no las de 60 yo me imaginé como barredora ya por todo el salón es que si sabes que hay varios tipos de pompas hay pompas de jovencitas súper jovencitas pompas de virgencita ok y luego pompas de ya madurona de 20 años bueno no madura jovenzona de 20 años y luego ya pompas de señora no todavía está todavía está también todavía en las pompas cabeza de nenuco las que están así como las cuecas no no si has visto los nenuco es cuando les apachuran la cabeza que se ven medio chuecos así se ven las pompas la bolladura una ponchada una ponchada pero me faltaron unas pues sí pues se faltaron las de treintonas no que esas están maduronas o sea están pompas maduras maduras que todavía no alcanzan a ser de señora pero no son ya de chavita de experiencia catador de nalgas la galla exacto catador yo que le voy a enseñar a don catador de nalgas ese que llega y la sulfatea primero tiene unos toques arrobleados el nivel de acidez es arduo es un gran apodo para un combo que tengamos que sea muy pirujo el catador de nalgas el catador de que el catador de nalgas es muy bueno yo ya tengo en la cabeza a quien a que perdón tengo un par de amigos que son de verdad muy así entonces le gustó doña lupe bueno llega con doña lupe y le dice el señor ábrase mocoso verdad es mi esposa ya se nos está increpando aquí la vida entonces exactamente el morro se pone al hebre estado y que si yo la quiero sacar a bailar yo la saco y la mata el señor andaba armado en los 15 años entonces como que le pega en el orgullo le empieza a toquetear a la esposa no a calasivamente sino de que vamos ándale mira le empieza a jalarla saca el compa la ya sabe que la pistolita de agua y sobres y ya te vas mi amor y sobres que te dije que te calmaras hijo de tu no sé qué el morro yo creo que se le bajó toda la peda se va corriendo y el señor aún así claro hay un hay un dicho que reza de que si la vas a sacar la vas a usar porque si no no va a faltar y si te la si te la descarga y hay otro dicho que reza si la vas a sacar la vas a incrustar la cosa que no le dio la oportunidad al pobre joven quien me lo dijo mi compa del catador de narga entonces le alcanzan dos disparos y y se llamó no si persona como más de que sucede de que sucede más de lo que creemos no en los ranchos no no sé pero entonces malditos celos yo imagino que sí 9 11 porque llega y se tiene que ir juido el señor el señor hoy día está prófugo sí claro sí y el morrito y sin alguitas ya y imagínate sus 15 años los papás de ahí o sea ver al hijo como si estaban presentes estaban presentes los imagínate verlo caer yo de que lo hubieran detenido y si el papá y si el papá pero es que luego que es mi hijo aparte a lo mejor también no le dieron chance a sabes de que esta gente de que es de mecha corta o sea ni siquiera alcanzaron rápido que no sé si porque ya cuando empiezas de nada y que se empieza a meter más gente ahí es cuando tal vez ya llegas y calmas el pedo puedes evitar que le disparen a lo mejor un familiar porque hay mucha gente y no y ya llega alguien que conozca al señor y ya 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 cálmate cálmate y tranqui tranqui suéltalo y ya sí 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 y esta vez no lo lograron no se me echa bien corta eso sí fue rápido en una de una fiesta ya le iba a regar en una fiesta en una fiesta por eso se fregaron a un compa también bueno ahorita les digo porque estaba increpando a una a una compañera de nosotros claro pero si eso pasa eso es muy común que pase con madrazos si sabes de que llega alguien ya cálmate con la morra porque la estás fastidiando y papá 23 madrazos pero si te encuentras a uno que anda enfierrado es el güey si la trae ahí es porque la va a usar va a usar si si yo veía los comentarios de que ahora también le lo van a echarle al culpando de que bajaron a ese morrillo se andaba haciendo de la suya ya todo a mi cabeza de godoña de que no más ese no no más eso más no operas de lo que se me hizo raro es de que el carlos loret hasta ya estoy dudando un poco de este compa porque pues porque se fue dos meses de vacaciones quien en su sano juicio se va en dos meses cual periodista deja un noticiero como si nada dos meses no lo hacen seguido güey si es muy seguido que desde que empezó latinos y se van en tiempos bien precisos o sea en temporadas electorales en si no en temporadas no electorales no 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 cuando está ardiendo el mundo de vacaciones neta así yo yo de eso me saqué de onda hace bastante tiempo no a mí se me hizo súper raro que nos está incendiando antes de las vacaciones no se fue lo de adri no se puede de las elecciones antes de las elecciones no no y en las elecciones también estuvo vivo que no digo que en estas no dices que los has visto en algunos otros que son temporadas fuertes y que ellos se van en vacaciones libros pues es que si tiene gente menso si hay alguien que les pueda apoyar los suplen se les llevan que a los que hacen falta a ti bloquean el noticiero no lo puede dar nadie más que y el que se parece mucho amo a este loret a loret uno muy guapo si también sabes que se va de vacaciones y para todo chumel también es que es que son de la de la escuela de internet pues vamos no huella se acabó porque no es tele en tele si tendría que suplir a alguien vámonos y además es mío vámonos a la fregada entonces no no es de él se rumorea de que este carlos loret como ya acabó de tirarle shed a amlo y le dieron su calladón de hocico ganando claudia se meteó con la cola entre los patos y dijo ya y yo lo vi después en noticieros después de las elecciones y ya no le tiraba nada pues ya ya no te sirve o sea no pudiste güey entonces ya das noticias normales bien bueno bien sesgadote a madrear a andrés manuel o sea pero todavía seguían aventando madrazos ya no con duros pero todavía seguían ahí y que los hijos ya no ya nada ya desesperan güey ya cállate los hijos te lo juro aburriste si ese compa no sé si piensa mal estaba súper patrocinado pues dicen que era que la lana venía de madrazo no ahí te va yo investigué quiénes son los dueños de latinos y yo pensé que loret era dueño de latinos no es no es no es ni loret ni socio ni latín en la sociedad ni socio ni nada ni socio ni nada los dueños de latinos ahí te va son dos los grandes creadores que son cristian gonzález guadarrama que es empresario accionista mayoritario y director general ese compa sabrá dios sabrá dios y luego hay otros dos que son el hijo de roberto madrazo se acuerdan de roberto madrazo sí y el yerno de roberto madrazo el esposo de su hija él se llama federico madrazo rojas y el otro se llama alexis gaxiola una madre ellos dos y eso cómo se sabe o sea cómo se puede confirmar eso no si está totalmente investigado totalmente desde hace mucho decían que era de que roberto madrazo era el que estaba detrás de todo latinos y todos ellos exactamente son oposición pero yo pensaba que si era un portal de él ellos son no ellos son los dueños de los dueños de latinos y los jefes de loret entonces ese noticiero también está bien sesgado a madre a andrés manuel y ahora claudio no eso eso fue desde el día uno o sean latinos surgió el día uno que andrés manuel piso a la presidencia y desde el día uno de la línea fue más al presidente y así se fueron durante seis años trancazos sobre trancados pero tomó siete y no pudieron no pero todavía sigan lo más grave es que todas sigan o sea que hayan perdido es lo de menos que todavía no pudieron con lo que querían él hace no con lo que querían hacer pero también que huevos de aguantarle seis años a un presidente porque estoy seguro que el presidente de la república en ningún momento se cruzó de manos le aventó a hacienda de la auditoría de una ley pero no pagaron para eso ese era tu contrato desde pero me refiero me refiero al canal o sea un canal como esos donde podía donde pudiera haber dinero raro carnal como no le detectaron nada lo hubieran clausurado no importa de cuando le estaban tirando tanto el presidente o sea es como de o sea tú dices que no hay nada turbio ahí porque no han encontrado o no lo que yo digo es que huevos de aguantar seis años madras y no es que era su trabajo me dijeron de loret mira vamos a hacer esto te vas a dedicar el canal no están encendiendo el canal way o sea el canal que huevos de aguantar seis años de auditorías si también canal no loret ok el canal que huevos sí sí muy bien los madrazos sabían que tendrían que aguantar madras y que iban para allá pues es la misma no es sí o sea digo ya sabían lo que iban ya sabían lo que iban y son seis años de seis años aguantando entre ellos se veían y decían pues ya sabíamos que iba a pasar esto que que no se van a madrear entonces la neta que cae muy bajo al decir su onda periodística no voy o sea la neta no te vendas como el periodista que yo fui misionero de guerra y reportero de guerra y soy súper imparcial y voy tras la verdad wey no vas tras la verdad vas sobre tu dinero y si eres uno de esos youtubers que le paga el gobierno o el o la contra para hacer un brazo armado ahí vociferar eso es lo que concluye ya cuando lo sigues viendo que todavía con el mismo mood mismo speech misma tarjeta de su programa no como no como chumel como chumel que por ejemplo él si habla de lo mismo wey de que no lo compran y no lo doblan le chinga y ese wey si no le no se le ha sabido nada chume le creo más que loret para mí ya es un payaso neta de plano en una semana no en una semana sino o sea en ver su accionar tan pues ya está con hasta con eso dices entonces no hay nada más que reportar wey que tienes que no tienes un olfato de la noticia para que vayas a otro lado y saques más notas o sea porque estar aferrado al presidente porque no madre a también la creatividad para darle buscarle más pero si te están pagando si te están marcando una línea no sí pero cualquiera como cualquier imagen desde la imagen de el wey o sea de él claro si es un trabajo o sea es respaldar con eso te vas a decir cualquier trabajo de periodista de comunicadores si tienes una línea pues sí pero hay comunicadores que ya comunicadores que van a decir no wey yo no voy a hacer eso yo no voy a vender yo no me voy a vender seis años pero como eres de hambre wey eso también entonces que no se venda como el profesional y yo dije no manches se salió de televisa y para hacer o sea para para tener como su no línea de nadie pero no salió lo salieron ok pero como quiera pero de todas maneras yo dije ok quiere hacer periodismo de verdad imparcial y la madre sí sí ahora que va a ser el internet ya va a ser muy libre ya poder decir lo que él quiera no es que si estás contratado por una empresa tienes que seguir los lineamientos de y que es la tija donde te marcan línea y si no la sigues te corren como le ha pasado a sí pero yo sí estoy seguro que a lo mejor si le ofrecieron la misma chamba varios y varios no quisieron y yo sí estoy seguro de totalmente que lore de mola fue el que dijo yo sí jalón yo espero yo estoy seguro de haber inflado de lana no claro si le fue bien a mi compadre si le entrarías pero no te venderías como el maldito mercenario pero es que lo malo es de que te quiere engañar yo tengo la si sabes de que e investigación de latinos nosotros a ver a ver no 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 es parte de vender la credibilidad porque si no te vendes así pero la demanda de demonios de jano pero si no la gente la credibilidad de alejarte en la basura si no te vendes así pues la gente no te va a creer pero después te vas a dar cuenta que no puedes llegar a decir bueno pues yo mi labor es madreada al presidente no ya nos dimos cuenta ah pero no puedes llegar y venderte así no tienes que llegar y venderte como un periodista para que puedas tener credibilidad y entonces pero la credibilidad te va a durar wey nomás se acaba el sexenio y ahora sí se te va a dar la cuenta todo o sea seis años en los que la gente ya se te destapó claro wey lo aprovechaste pero ya ahorita porque si desde el día uno lo hubiera hecho como vengo solamente a madre al presidente no hubieran llegado a los seis años wey cien por ciento o sea no hubieran llegado es que ya estamos hablando dos cosas tú dices él le pagan por hacer este trabajo y lo hace y gana dinero totalmente respetable acá nosotros decimos él se vendió como un periodista sin y perdón imparcial y no lo es es un maldito mercenario y en telemisa también yo creo que sea lo mismo bueno sí 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 supongo yo pero el cambio de tele internet uno lo percibía de que mira el rey pues ya va a tener más esencia de él y no tanto corporativo y terminó siendo lo mismo mercenario un mercenario wey estaba viendo cuánto y broso es también no sé de broso tendría que ser lo mismo porque también le tienen que marcar la misma línea totalmente estaba viendo ahorita de mercenarios un reportaje no es un reportaje bueno detuvieron a unos señores en baja california amigables amigos amigables personas en baja california pero morritos de 16 17 años se andaban con una señora de 41 42 años como que andaban no ella los como que los movía y los atraparon ahí pues la plena mañe exactamente entonces ya en la entrevista les dicen a ver ustedes para quien trabaja de verdad así ya y salen todo en la entrevista de la de la policía de la policía que para que trabajan y que a que se dedican en qué zona andan ya respondiendo bueno llegan al momento de cuánto te pagan por hacer el trabajo verdad y uno responde me pagan por hacer tres trabajos uno extra llevo verdad una venta sí 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 la venta me das te doy verdad que su bonita compra neni ajá donde entregas neni el segundo es colgar mantas ah muy bien por ese es otro bono también anda en la política como rotulador y por último en la funeraria por el paso antes que se que el paso antes de la funeraria por darle trabajo a la funeraria por darle chamba a la funeraria por darle trabajo a la funeraria entonces entonces le dicen le dicen el tabulador cuánto anda cuánto te pagan por ser el proveedor de funerarias pues por cada trabajo que le haga la funeraria morrito 16 años norteño de tecate baja california ok cinco bolas ya ves bien poquito les digo que da bien poquito nosotros es que el contexto es que hace como unos tres meses le decíamos a gallo y arriba de 50 mil y gallo nos cayó el hocico cinco mil pesos como sabías no 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 creo que se había escuchado algo así que pagaban eso así dijo el morrito porque luego una vez escuché que 16 dije ay pues bueno y luego una vez no hay pues bueno es una vida estás loco a comparación de cuando escuché cinco mil que dije bueno pues 16 pues si te va a tocar que te paguen pues mejor arrímate con los de 16 y claro pero si en algo en alguna entrevista también algo así escuché y que y que tenía como de diferente o sea no no era era el servicio completo si no 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 porque el de 10 mil o sea porque una de 5 a la persona la que te vas a bajar la dificultad y a lo mejor no estaban seguro yo creo que si tiene mucho que ver la persona a la cual es el trabajo y qué gacho decir pero pero así es pero alguien así tres que sin un ciudadano promedio cinco mil varos un ciudadano prometido un móvil varos y entonces yo espero que no creo como que paguen por ir a darle si eran a un ciudadano promedio sí o sea más bien ya sabes que me refiero a alguien bajito si le vas a ir a dar gran al un político por ejemplo que te digan le vas a dar a este candidato que está dándonos mucha lata no cobraría cinco mil bajas y por ejemplo si vas a ir hoy en estamos que vayas y te avientes a este otro pero sabes que a ese que te vas a aventar también trae fierro hoy pertenece a otro grupo delictivo y de que me van a hacer es como tan fácil como llegar y echarse a cualquiera de nosotros tres vamos a voltear quién sabe nosotros estamos hablando muy al tanteo quién sabe si no es como cinco mil todo si me para mí juicios es estos morritos no saben que cinco mil es bien poquito o como como lo logran hacer por sí pues es que es que los mareas con pura de 16 años cuando tienes 16 años 5 mil es un chorro de la y además lo que te digo los mareas con la droga y con el poder chisqueados a todos este es mi pistolero aquí está la te vamos a nombrar el vigilante del patrón ese pero al pase un poquito sí es que hace tres años tenías o sea tener tres tres años antes tenés 13 y además todo está ahí como comenzamos esto es tan fácil como comer para ellos entonces como para ser tan fácil de eso no te lo juro ellos así lo decían lo platicaba de 15 años y que a la semana te vientas que un trabajo diario o sea no eso es mucho unos dos días dos a la semana dos a la semana o sea te estás llevando 10 bolas a la semana 40 mil bolas al mes es una la más más la venta de neni más la entrega de mantas si uno se anda volviendo loco con ese sueldo imagínate un niño de 15 no totalmente esa es y para qué lo va a usar por lo mismo más las mendigas drogas las malditas las malditas porque todo lo demás yo supongo que pues entre ellos mismos ahí están haciéndose todos no se cooperan piso de comida como cualquiera se vuelve loquito con las malditas y el poder también y el poder se volvió tendencia también esta semana el campeón julio césar chávez otra vez al podcast de latin lover que a latin lover le ha ido muy bien tienen uno creo que combinado como que comparten un cap como capítulos web pero si son diferentes el del vampiro es diferente a su esposo que está bien chido si su foro está hermoso te lo juro las luces dan y rodríguez como se llama el mismo que le hace a marco antonio rejil ahora a este lo sano mi mamá mi amor ya que hay que hablarle a dar pero cuando quieres papacito si nosotros ya tenemos ya tenemos esto ya tenemos ya muy pronto ya muy pronto y entonces se volvió tendencia porque salió de que él ahí en eeuu está su hijo julio césar chávez junio entonces dice que un día llegó y lo vio como loquito literal ya como loquito así de no si hay papá y que le dijo soy tu papá soy tu papá julio ya como loquito que hace como de esos que se ven ahí en las calles de zombies así que ya lo vio bien perdido de cuenta como dice y hasta me arriesgue porque hay en eeuu tú le puedes poner una orden de restricción aunque sea tu papá o tu hermano quien sea le puedes poner pero julio césar vive allá juniors en los ángeles vive en los ángeles de cotorreo vive ahí en los ángeles y de qué vive güey pues yo creo que de la fortuna de su jefe no si la de llegar yo también pensaba que conecta la cuenta corte verdad no dice siempre voy a ser para mis hijos nunca le dijo al latín jamás jamás he pensado en dejar a mis hijos o sea en mandarlo al carajo decir ya no te voy a no te voy a dejar ya no 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 le de o sea digo no lo cortes así pero güey pues es que también a lo mejor ahí está el mal en la lana sí pues en que le estás entregando todo en bandeja de plata en bandeja de no porque tú sabes que va a ser un drogadicto verdad va a ir y la conseguirá y más si eres pero si tú le das la va le das el varo suficiente papacito mínimo que batalla a poner hasta más en riesgo verdad al momento de que la va a ir a conseguir entonces dice que se puso en riesgo él y ya más en riesgo no se puede en ese caso arriesgó su vida porque bueno su visa mejor dicho arriesgó su visa porque le hace yo me fui tendido diciendo donde de culiacán se fue a los ángeles hijo a pesar de que me había puesto orden de restricción allá mi propio hijo fui y le dije me lo voy a llevar me vale madre está porque yo lo quería ayudar ya lo vi como loquito y me valió y qué bueno me hicieron el paro a los policías porque me conocían eso está bien chido porque me conocían sabían y todo eso entonces le llegaron el pitazo a este al pues sí a julio césar chávez júnior y a la policía le llegó el pitazo de que tenía un arma y que era lo que más le preocupaba al campeón o sea julio júnior el júnior tenía un arma en su casa en su casa y luego el pitazo a la policía no sé no sé quién le no sé quién le habrá dicho si no sé quién le habrá echado el pitazo llega la policía y no sí que tiene armas que no sé qué y todavía el juez le hace ese porto chido que quieres este cárcel o si no rehabilitación pues dijo por rehabilitación obviamente al día siguiente que se que se lo llevaron ahí ante el juez al día siguiente la morra con la que estaba ahí viviendo loqueando se murió por el fenta al día siguiente una sobredosis no más observato si vive las peores condiciones de las trucas al límite se está ahí en un cuarto bloqueando todo el día y falleció la morra esa la que tenía ahí porque con el fenta y dice ya no sé qué hacer ya no sé y le lo metió a una lo encha lo es el juez lo mete a rehabilitación no sé hasta ahorita cómo vaya pero ya está perdido el hijo de júnior el hijo de ella debería de ir aceptando la verdad el campeón ya debería decir y nunca lo metió a sus clínicas pues hizo un todo no hizo todo el pobre papá para poderlo sacar de las malditas drogas y no lo logró no ha podido no sea ya después de tanto sí pero después de tanto dices ya güey claro que no lo vas a dejar no lo vas a dejar porque es tu hijo pero uno desde lejos bueno y ahí sí lo dejó ya ir si lo mandó al carajo a su hijo el drogadicto dice todo el mundo me culpa todo el mundo me dice que yo mal padre y que la madre no es cierto yo le traigo una y otra y otra y otra vez y que o sea lo lo enchanclamos cinco años no lo querían dejar salir a al hijo de yair güey y uno dos tres cinco años y a las dos semanas se volvió a poner loco no ya es por demás ya tampoco por más que quieras ayudarlo también no puedes poner en juego tú pero volvemos como decías tú ya no todos se atreven a eso hay unos padres como ya esa decisión de soltarlos ok te vas al carajo y hay otros padres como yo creo que se muera aquí en mis brazos que es bien alebre estado es mucho el carácter del campeón y que también fue adicto y que también fue adicto ese es el punto clave entre los dos el yair no fue adicto y el campeón conoce lo que es decir el problema es que el junior si está metido en un en una categoría bien dura güey o sea es todavía más cañón porque el campeón era que le metió a la soda no y ya que más sí y el pisto y pisto pero más pero ya el fenta güey ya el oro blanco ya el fenta ya para que te saquen de ahí ya está en categoría zombie sí categoría zombie sí está súper cañón al rato no 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 vayan no se le vaya a hacer raro de que falleció no pero pues eso es lo mejor lo que ya lo espera es lo que te digo que ya lo espera ya quiere que sea en su territorio seguramente en las televisoras ya le tienen hasta su su esquela y su semblanza totalmente porque si ya está ya pinta para allá y checa nada más así de irónica y perra es la vida porque eres campeón de el mayor boxeador de tu país es un campeonazo fuiste adicto te regeneraste pusiste clínicas y no puedes sacar a tu hijo de las drogas que quieres así te trata la vida ya hiciste todo el trabajo mal desde el inicio todo está mal no sé si malo bien no hay aparte para lo que más para chávez no puedes culpar a chávez de luz no no lo voy a culpar no 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 pero yo estoy seguro que él solito se culpa sí lo que él siente yo estoy seguro que julio césar solito se culpa también por eso no lo suelta porque sabe que él no estuvo en el momento que debió de haber estado y él por andar en sus malditas drugs también su hijo se le perdió entonces por eso no lo suelta güey por eso es de chingada más tengo que sacar este cabrón porque yo también me siento culpable de que ahí esté ese ejemplo le di no estuve le hice esto sin la culpable está bien lo que yo siento que se debe de sentir culpable güey julio si hasta un punto un punto puede pues que lo descuide sí pero y volvemos a lo mismo porque es el gran negocio viejo ahí tienes a todos y no pueden vivir sin ella ya cuando atrapas a uno papa papa son minitas de oro minitas de oro es un gran negocio o sea griloso no o sea no sé ya estoy en la vela en la bifurcación pero si hasta los líderes si tienen la regla de que a ver no te metas en el maldito vicio porque vamos a terminar mal güey esto nada más se vende yo estoy en la bifurcación de debería ser regulada tal vez ya es hora tal vez sí pero el cliente nos todas todas no sé no sé nada nos falta muchísimo te vuelves loco no no pone que la la maris la maris y pues ya en todo el mundo que ya sea muy sé pero hay drogas que si destruyen horrible pero de todos nos en el nada sirve o sea reguladas o no ahí están qué pasaría si no si te creas reguladas está peor si ya perdóname si o sea reguladas o no que más no porque pues lo único que va a pasar es conseguir la lana es el negocio es el negocio que se va a hacer lo único que va a pasar es que en vez de que la lana le vaya a los muchachitos estos admirados pues ahora se va a ir a los gobiernos que ya es la misma y la misma historia se acabó si así me da así me da si le entran a esos cochinados me acuerdas de esas comerciales de nada sirvieron julio césar chinguele a su padre a la cara que refiere con ese comercial está bien fea la florecilla hace cuando así ojos rojos y ojos rojos y ojos de tacha vive sin droga yo creo que si ya se rehabilita no va a quedar bien verdad no yo ya no va ni siquiera a quedar bien así cinco sentidos de adiando su testimonio de yo en algún momento es que quien nos dice paco lucio no nos decía de de nos hablaba de que llega un punto en el que ya a nivel este neuronal y ya físico o sea ya tu cuerpo ya no hace conexión y quedas que desesperante chisque ahí y nos tocó verlo si nos tocó ver a una persona así por eso nada más puro whiskol mi hijo no pues si de ahí para el real y puro etiqueta negra y el que nos regaló roberto lúcio y el que nos regaló roberto lúcio roberto lúcio roberto lúcio y el etiqueta estaba mamoneando yo según yo iba a comprar una etiqueta negra 999 998 dije ok si está legal ahí te va etiqueta azul 12 mil 300 hay un chorro de etiquetas 12 mil verde es el dorada verde el dorada el diamante creo que hay una diamante no yo estoy hasta verde y dorada y el azul el negro está delicioso pero la etiqueta azul lo probé una sola vez que me compartieron ahí en un camerino y ya nada más pero vale 12 mil pesos una botella imagínate una pedita no le daría a nadie no le daría a nadie tráigaselo tráigaselo que aquí lo vamos a destapar johnny walker ruby 40 años 387 mil 999 pesos perros casi 400 mil bolas johnny walker está bien y luego whisky escocés 40 años de añejado tú dijiste ruby verdad que sí no dije diamante yo 40 años de añejado 300 cochinada pues ángel aguilar con si vende su bolsa si cristian tiene de esas en el refrigerador con eso se lava los dientes con eso se los buches buenos días méxico que maldita delicia en fin vamos a seguir con nuestra herida hay que irnos a servir otro de estos de los del perrito pues ya nos vamos muchachos muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más esperemos que les haya gustado prepárense porque ahí viene ya el episodio número 200 por lo pronto sigan comentando aquí abajo en la cajita pónganle like y compártanlo y comenten y síganos en todas nuestras redes sociales como arroba hambreados mx pero síganos cuando digo síganos es seguir no no de seguir la campanita es que tienes que decir no es no váyanse a ver otro vídeo o váyanse a ver otro podcast o no nada gracias mis enfriados adiós